Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida. En Abeja Presumida hemos hablado de colmenas de madera, sabéis que hay varios tipos de colmenas de madera. Hemos tratado con colmenas de poliestireno expandido, de varios tipos, también hemos trabajado aquí en Abeja Presumida, las habéis visto. Y ahora es el momento de hablar de colmenas de plástico. En este caso vamos a hablar de la Casa Anel, que nos han traído, nos han proporcionado para que le echemos un vistazo a esta colmena, de estilo Armstrong, con una media alza de plástico, que tiene, como podréis ver ahora, un aislamiento de pulieritano en el interior, ahora lo veremos por dentro, que evidentemente lo que conseguimos, entre otras cualidades, a resaltar frente a las colmenas tradicionales de madera, es aislamiento que podemos conseguir, esa mejora de temperatura tanto en invierno como en verano. Pero como siempre, ya sabes, dentro intro. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo. La Casa Anel es una empresa que lleva muchos años dedicándose al sector de la apicultura y que hace años que lleva investigando con varios tipos de colmenas y el resultado de todas esas investigaciones, el resultado de todos esos años de historia, han dado el fruto a esta colmena, en este caso que tenemos, como hemos dicho, de Armstrong, ¿vale? de plástico que tiene un revestimiento en el interior que hace que consiga una mayor eficiencia térmica en el interior frente a las colmenas habituales o más normales que solemos encontrar, pueden ser las de madera, que aunque ya sabéis que en Aleja presumimos viendo, como poco a poco esto ya no es tan habitual, puesto que cada vez hay más apicultores que están apostando por colmenas de poliestireno o de plástico como es el caso. He de decir, de primeras que esta colmena la he estado viendo, la he estado trasteando, todavía no he tenido la suerte de poder trabajarla con abejas dentro, pero puedo decir que es una colmena que me gusta mucho, me gusta por su agilidad, son tonterías que tiene la colmena, pero fijaros, tiene uno aquí y uno en el otro lado, simplemente para poder cargarla. Son colmenas muy ligeras, ¿vale? Son bastante robustas, son fuertes y me encantan los anclajes que tiene, ¿vale? Me encantan los anclajes que tiene para transportarla. Como veis, tiene un suelo sanitario muy completo, ahora la vamos a ir abriendo con dos piqueras que podemos abrir o cerrar en caso de que venga el invierno, por ejemplo, si queremos, ¿vale? Cerramos una de las dos piqueras y permanecemos con otras abiertas. Si quitamos las dos piqueras, ¿vale? Esta de aquí la retiramos, esta de aquí también, tiene muy sencillo el acople, ¿vale? Para, la marca en él también, por supuesto, si queremos poner caza polen, mirad que sencillo. Como, bueno, y bajar la rejilla, ya la tenía bajada, como empezar a sacar polen. Creo que está muy bien parida, está muy bien sacada, me gusta por su sencillez, por su robustez y por su ligereza en cuanto al peso, ¿vale? Pesa muy poquito. Quitamos el caza polen, echamos un vistazo más normal, ¿vale? Colocamos las piqueras, en este caso, temporada alta, las tendríamos, las dos rejillas con el pasabejas, que está preparado con un tamaño. Dicen que para evitar la entrada de la esfinge de calavera, ¿vale? Bueno, u otro tipo de parásito, aquí entra la abeja muy cómoda, pero evita la entrada a lo mejor, podríamos dejarlo así, pero podrían entrar otro tipo de insecto, ¿vale? Como digo, me gusta mucho, vamos a ir viéndola poquito a poco. Empezamos, por ejemplo, por la tapa, que tiene por las dos partes respiraderos, para que tenga una máxima ventilación todavía, una mayor ventilación. Tenemos dos aquí, dos ahí, serían cuatro, ¿vale? Hay varios tipos de tapas, ¿vale? Vamos a hablar del que hoy tenemos aquí, porque hay otras que tienen un respiradero arriba, se le puede poner para proporcionar alimento, hay otras que no tienen respiraderos, para zonas a lo mejor más frías, que quizás no haga falta, pues a lo mejor otro tipo de tapa sin respiradero, ¿vale? Podemos abrirlas o cerrarlas. Como digo, de lo que más me gusta, el anclaje, pese a que la colmena, vamos a hacerlo, a botarnos un paso, pese a que la colmena no tiene, como veis, surcos que encajen, ¿vale? Que podrían encajar y no moverse, ¿vale? Pese a eso, que a lo mejor es una de las cositas que me hubiera faltado, me hubiera gustado, puedo decir que una vez la pones al sitio, si la anclas, queda perfectamente. Así que digo que insisto que me gusta. Me ha podido faltar ese tip, ¿vale? Pero eso estamos hablando a lo mejor de otro tipo de colmenas, ¿vale? Más estilo fijistas, esta es más estilo transeúnte por lo que vemos, ¿vale? Empezamos de arriba a abajo, retiramos o abrimos la primera fijación y en este caso, que contamos, quitamos la tapa, encontraríamos lo que es un alimentador que me parece algo maravilloso. Como podéis ver, está planificado o pensado quizás para alimento líquido y para alimento sólido por el tamaño, aunque perfectamente se le puede aplicar aquí agua, incluso jarabe líquido y jarabe sólido, dependiendo la necesidad de la colmena, ¿vale? El alimentador, como es una cosita que me ha gustado mucho y tiene varias cosas a mencionar, lo vamos a ver más al final, ¿vale? Entonces, cuando abrimos, encontramos el alimentador, si lo tenemos aplicado, ¿vale? Y en este caso, lo que tenemos, aunque es una colmena Lammström, le hemos puesto, que sabéis que trabajamos en abeja presumida con medias alzas, ¿vale? Entonces, sabéis que es muy habitual, cada vez más habitual en apicultura, lo vimos en el vídeo de tipos de colmena, que pese a que lo suyo es que la Dadant es la que trabaja el cuadro de media alza, subalza, ¿vale? La Lammström es la que utiliza un cuadro del mismo tamaño arriba, cada vez se está viendo más colmenas Lammström con alzas de media, de medio cuadro, ¿vale? En este caso, tenemos un alza de medio cuadro, ¿vale? Los suyos que trabajéis podéis trabajar con cuadros de madera, con cuadros de plástico como en abeja presumida, ¿vale? Se acoplan perfectamente, tenemos por aquí el alza que la retiramos, vamos a guardarlo bien por aquí, y por aquí encontraríamos ya lo que sería, bueno, hemos puesto cuadros de plástico, que es lo que trabajamos en abeja presumida, lo que tendríamos, la cámara de cría, y como podéis ver, estamos viendo la rejilla, ¿vale? para el suelo sanitario, para lo que es la barroa, la suciedad que podamos tener dentro de la colmena. La colmena en sí la tendríamos, si no contamos o si no hacemos el pedido o si no le colocamos el alza, ese sería nuestro cuerpo, y colocaríamos lo que sería la tapa, anclándola por los dos lados, evidentemente, para la primavera, para arrancar fuerte la primavera, lo que colocaríamos, que lo hemos dejado como hemos dicho, para el final, el alimentador y la tapa, ¿vale? ¿Qué quiero enseñaros también? Bueno, el cuadro que hemos dicho de plástico, en este caso, de estilo Armstrong, ¿vale? Para que lo veáis otra vez, el interior con la rejilla, lo que tiene la colmena, ¿vale? Si quitamos los dos anclajes, es un cuerpo de colmena, ¿vale? Que es de estilo, como hemos dicho, el Armstrong, que evidentemente, tanto su alza como su cámara de cría, es el mismo tamaño, entonces, sería pedir, si hacéis el pedido, pedir exactamente dos iguales, hay de varios colores, bueno, se está trabajando ahora quizás un poquito más el blanco, pero bueno, esos temas de estética que me han contado un poquito detrás de bambalinas, ¿vale? Y lo que quiero contaros es que el suelo también es algo importante, que me ha gustado mucho, así como el alimentador, que lo hemos dejado para el final, como tiene esas patitas, que la levantan la colmena, que tiene una ventilación, ¿vale? Está completamente abierta, estáis viendo que es lo que va más en cuanto a colmenas de poliestireno, de plástico, de todo estilo, de estos estilos de colmenas, quitándolas de madera, lo que estamos viendo, que tengan una buena ventilación abajo de la colmena, es una base, o es un suelo de la colmena fuerte, ligero, que me ha gustado bastante, ¿vale? Entonces, lo que quería enseñaros es que, tanto cámara de cría, que es la función que estaría cubriendo en este momento, como si fuera el del alza, acoplaría exactamente igual, tiene un pequeño resorte, no sé si lo habéis oído, que chetac, ¿vale? Entra adentro, y actualmente anclamos por aquí, anclamos por aquí, y ya tenemos nuestra colmena totalmente fuerte para ser transportada, en este caso, para ir colocando trastos. Coloco un cuadrito, acordaros, cuadros de plástico, en mi caso, en abeja presumida, los estamos probando, estamos contentos, pero no estamos trabajando con los cuadros de plástico, en la cámara de cría, en las colmenas que tenemos en el apiario, aquí probaremos por primera vez, lo que es el plástico, los cuadros de plástico en la cámara de cría, las alzas, ya sabéis que sí o sí, trabajamos con todos los cuadros de plástico, he de decir, que si queréis aportar alzas, de la marca Anel, que es en este caso de plástico, en colmenas de madera que ya tengáis, acoplan perfectamente, puesto que la medida es universal, ¿vale? Acoplamos, anclamos por aquí, anclamos por ahí, lo que hemos dicho, que queda perfectamente, colocamos el alimentador, y ahora sí que os voy a contar de más cerca, las características que tiene el alimentador, que han hecho que me gustara tanto. Ahora sí, vamos a hablar de el alimentador, que sin lugar a duda, es una de las cosas que más me ha llamado la atención, que más me ha gustado, ¿vale? como sabéis, soltamos, ¿vale? Yo ya he puesto un alimento de prueba, para que os hagáis una idea. Como podéis ver, tenemos un compartimento que es más grande que otro, está pensado, como podéis ver, aunque podáis poner alimento líquido, y alimento sólido, para que podáis tener alguna bolsa un poco más grande que otra, en este caso habéis visto, que yo he puesto alimento sólido, amorosía, que la usamos mucho en abeja presumida, y bicomple, por ejemplo, en cuanto a alimento líquido, ¿vale? Me gusta mucho este sistema, este tipo de alimentador doble, en el que poder alimentar, en la propia colmena, sin utilizar espacio, en la cámara de cría, sin reducirles el espacio, aportándole alimentadores con tamaño de cuadros, ¿vale? Que siempre tenemos que quitar un cuadro, ¿vale? Este alimentador que está superior, lo que tenemos es unas entradas, que nuestras abejas ascenderán a la parte de arriba, y tomarán el alimento, tanto el sólido como el líquido, y digo que, bueno, que yo lo he puesto así, pero perfectamente, podríamos poner torta proteica aquí, y aquí podríamos tirar jarabe líquido directamente, sin necesidad de que esté en una bolsa, Voy a explicaros cómo ascienden las abejas. Como veis, hay aquí unos circulitos, unas aperturas que están ya marcadas, están simuladas, ¿vale? para que si con un poquito, con un cútex, damos una vueltecita, y apretamos fuerte hacia abajo, podamos hacer unos orificios para proporcionar una entrada mejor a la abeja. Explicamos bien por qué. La abeja, veis estas, a ver que se vea bien, veis estos agujeritos de aquí, pues tienen para poder acceder por estas tres aperturas, ¿vale? Como podéis ver, cuando la abeja asciende, ¿vale? Sube por aquí, pero esto está partido por la mitad, y baja por aquí, y aquí si colocáramos el alimento, si cortáramos la bolsita, tiráramos el líquido, el alimento líquido, lo tiráramos aquí, por aquí, por esta parte, sería donde tendrían los bebederos, ¿vale? Como digo, la abeja asciende, sube, baja, y entonces evitamos que se ahoguen con el efecto piscina que muchas veces nos pasa, ¿vale? Entonces, aquí le proporcionaríamos el alimento líquido, cortaríamos la bolsa, cogeríamos una garrafa, ¿vale? de X marcas, y proporcionaríamos el alimento líquido. ¿Qué pasa con el sólido? Que bueno, las abejas pueden ascender igualmente, pero sí que no pueden llegar a lo que sería el alimento, el alimento sólido, ¿vale? Entonces, cuando compramos una de las colmenas anel, se nos proporciona estos taponcitos, podemos tener más de dos, ¿vale? Pero se nos proporcionan dos taponcitos, como os habéis imaginado ya, en este caso, para el alimento sólido, ¿vale? Lo que haríamos es abrir dos o tres, los que deseemos, circulitos que tenéis aquí, como digo, lo simulamos un poquito con el cutes, ¿vale? Para que no tengamos que apretar tan fuerte y podamos rajar, que no creo que sea el problema, pero hay que simularlo un poquito con un cutes, ¿vale? Y luego presionamos hacia abajo. Dejando, por ejemplo, dos o tres aperturas más, lo que hacemos es cortar la bolsa del alimento sólido y colocarlo encima. Ya sabéis que la abeja asciende hacia arriba y se alimenta. Nunca hacemos el corte y la dejamos encima. Así no. Tenemos que hacer las aperturas, el corte por abajo, y que la abeja ascienda y coma el alimento, ¿vale? Entonces, si una vez hecho el agujero, decidimos que queremos proporcionarles incluso agua, ¿vale? ¿Qué pasaría? Evidentemente se nos caería por aquí abajo. ¿Para qué están esos taponcitos? ¿Vale? Pues para una vez colocado el taponcito, podríamos otra vez utilizar este compartimento que en su día se ha utilizado para alimento sólido por porcionarle jarabe. ¿Vale? Para que veáis que aguanta tanto uno como otro, yo, por ejemplo, he preparado aquí más o menos un litro de líquido, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esta sería, por ejemplo, una de las posibilidades que podríamos hacer. Aquí entenderíamos que, bueno, que el agua sería alimento líquido, aunque, bueno, hay veces o apiarios que tienen problemas de agua, puede ser una de las soluciones, ¿vale? Podríamos el jarabe líquido, pondríamos el alimento sólido, y las abejas, como digo, subirían, bajarían siempre por la platina blanca, ¿vale? Y aquí tomarían el alimento sin ahogarse, sin ese efecto piscina que yo lo he visto tantas veces y que se nos ahogan tantas abejas que es una lástima, la verdad, ¿vale? Y aquí lo que habríamos hecho sería abrir dos o tres orificios para proporcionar el alimento sólido. Bueno, y aquí, pues, tenemos, como digo de nuevo, para que lo podáis ver sin nada, el alimentador, que ya he dicho que es una de las cosas que más me gustan. como toda la colmena, es un material que se ve consistente, que se ve ligero, con esas tres posibles pasos de abeja para que extiendan, a no ser que abramos alguno de los pasos que tenemos ya simulados, ¿vale? Dos, como habéis visto, para el compartimento más grande, ¿vale? Y uno para el pequeño, en el compartimento grande, en el caso de que se utilizará para líquido, ¿vale? Tendríamos que abrir, como ya hemos dicho varias veces, para el caso del sólido, ¿vale? Así que, con eso ya dejamos, vuelvo a poner a simular cómo lo podríamos hacer, por ejemplo, colocando la nave líquido por aquí, ¿vale? Que yo aquí cortaría la bolsa, evidentemente, y colocaría el líquido y el sólido que le habríamos abierto mínimo dos o tres orificios, cerraríamos y quedaría nuestra colmena preparada para alimentar a nuestras abejas. Bueno, y con esto hemos terminado de repasar o de terminar de conocer estas colmenas de la casa Anel, estas colmenas de plástico, ¿vale? Con ese revestimiento interior entre las dos paredes de poliuretano que hace que consiga ese grado de mejora frente a las colmenas tradicionales de madera en cuanto a la humedad, en cuanto a los cambios de temperatura, ¿vale? Ya sabéis que estas colmenas, como las colmenas de poliestireno que hemos tratado o hemos visto en abeja presumida, conseguimos que tengamos una mejora de rendimiento térmico en el interior, tanto en verano como en invierno y que la faena que se destina a mantener esa temperatura óptima en su interior por las abejas pueda ser destinada a otras labores y con lo cual también se consuma menos de esa miel interior, menos alimento para llegar a esas temperaturas óptimas, como digo, gracias a esa diferencia que se dice más o menos que se consigue de una diferencia de 4 grados positivos tanto en invierno como en verano en cuanto a una colmena que podríamos tener de madera, ¿vale? Ese es el factor evidentemente. Como hemos dicho y me repito, nos ha gustado mucho por la robustez, por la ligereza de las colmenas, por el suelo sanitario que tiene, por las piqueras, por los anclajes que tiene para trasladar y para fijarlas. Sabéis que hay colmenas que las que trabajamos en abeja presumida por ejemplo de poliestireno, pues las tapas van sueltas y se pueden volar, aquí desde luego todo anclado, queda todo fijo y no hay ningún problema. También hemos dicho por la facilidad, quitamos las piqueras que tenemos a la hora de colocar el cazapolen, ¿vale? Bajando la rejilla y sacando cajón podemos recuperar el polen que nos traen nuestras abejas del campo, ¿vale? Así que nada, también uno de los factores muy importantes a resaltar, parece que sea algo sencillo de ver por lo que estáis viendo pero sobre todo a la hora de comparar entre unas colmenas u otras es que estas colmenas no hace falta pintarlas ya que proporcionan, ya están proporcionadas con una pintura, ¿vale? que lo que hace es que las está previniendo contra los rayos UV del sol, ¿vale? También como digo una abeja presumida hemos comparado otras colmenas, ¿vale? Que sí que hay que pintarlas, ¿vale? Entonces esto es un hándicap a la hora también de tomar una elección puesto que no hay que perder ese tiempo con esa mano de pintura, hay que darles a otros tipos de colmenas y evidentemente también pues bueno el precio, ¿vale? Porque aquí las compras y directamente las podemos aportar al campo llenarlas de abejas y a disfrutar de ellas y en cambio en las otras pues bueno está el tiempo que también el tiempo es oro pero por supuesto también el importe de esa pintura para pintar pues si compras 10 colmenas pues la pintura que te haga falta, ¿vale? Así que poco más que mencionar como digo nos han gustado bastante son algunas cosas que pueden ser tonterías como estos soportes que tienen uno en cada lado que no van los dos al mismo lado para la hora de transportar las colmenas la rejilla que hemos visto el suelo sanitario que hemos visto la colmena las patitas que levantan a la colmena el alimentador que lo hemos visto hace poquito que nos encanta así que nada te dejo como siempre aquí abajo la página web de abeja prosumida y la de tienda.abejaprosumida por si quieres por ejemplo hacerte con ella que la puedas probar y que nos cuentes muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo puede ser que ya contéis con este tipo de colmena y me gustaría mucho que dierais vuestro punto de vista o que nos dierais un feedback ¿vale? ya que habéis probado si habéis probado las colmenas o bueno o simplemente viendo el vídeo que os ha parecido lo que habéis visto dejar los comentarios y como siempre abajo pues recabamos más información acerca de en este caso de las colmenas de la casa Anel que nos han mandado con cariño para que las probemos todavía no hemos tenido la suerte de poder llenarlas de abejas y de trastearlas eso sí ya en el día a día en la apicultura con las abejas pero ya digo que de primeras nos gustan mucho así que ha sido un verdadero placer que se nos mandara esta colmena y verla que nos hemos llevado un buen feedback nos ha transmitido la colmena así que nada un verdadero placer yo soy Tato Muñoz esto es abeja presumida nos vemos en un próximo vídeo no te pierdas nada aquí tienes para suscribirte y también para ver más vídeos del fantástico mundo de la apicultura un verdadero placer chao